¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y 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 miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en Matemática y física y química. Y continuamos con el curso para ser las auténticas máquinas de las integrales. Ahí tenéis las listas de reproducción. bueno acabamos de terminar las integrales inmediatas y recordar que el apellido es muy engañoso nosotros oímos la palabra inmediata y podemos pensar en fácil todo lo contrario vale las integrales inmediatas no son nada fáciles son muy divertidas es porque es cierto que yo me lo paso genial resolviendo integrales inmediatas pero tenemos que afinar nuestro ojo matemático que todo entonces tenéis que trabajarlas duros si no las domináis en la lista de reproducción yo os va a meter muchísima caña hasta sacar ese ojo matemático que todo lo es bueno ya es que terminamos las integrales inmediatas ya tenemos bastante nivel las integrales inmediatas empezamos con los métodos de integración que básicamente van a ser tres las integrales de funciones racionales que vamos a empezar a verlas ahora las integrales por partes y por cambio de varias bien entonces uno puede pensar que los métodos de integración son más difíciles que las integrales inmediatas para mí no lo son a gusto en pintar los colores pero para mí no lo son pero sí es cierto que es muy importante fundamental tener un buen resumen esquematizado de los métodos de integración y es lo que vamos a empezar a hacer hoy un buen resumen con todas las claves y todos los trucos de los métodos de integración es lo que vamos a empezar a trabajar hoy ya veréis que vais a tener un resumen un foliete o dos folietes más bien dos folietes por los dos lados que va a venir como oro en paño entonces vamos a ver aquí bueno aquí abajo en la barra del tiempo como siempre tener los capítulos del vídeo oye sergio es una máquina del caso 1 el caso 2 y sólo me interesa ver el caso 3 pues vais a la barra del tiempo y veis el caso 3 pero aunque sólo veáis uno de los casos el caso 3 que es el más bonito de todos ya veréis que os va a encantar es fundamental este apartado de las tres dudas clásicas ahí hemos recopilado tres dudas súper clásicas que me soléis hacer muchísimo ahí en los comentarios los vídeos de youtube los últimos años y siempre más hacen también mis alumnos y hemos intentado resolverlas porque son muy 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 importantes vale pues venga me dejo rollos y vamos a por esas integrales vamos a comenzar con las integrales de funciones racionales cociente de polinomios que es lo mismo el caso 1 bien si el grado del numerador es igual o mayor que el grado del denominador siempre 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 y subrayar ahí a fuego en el cuaderno la palabra siempre lo primero que haremos o que tenemos que hacer es la división de polinomios bueno entonces aquí tenemos la fórmula que tenemos que aplicar pero no os preocupéis por la fórmula copiarla porque vamos a hacer un par de ejemplos y vamos a entender perfectamente esa fórmula bueno entonces vamos a ello vamos a hacer el apartado a que nos dice la integral de x más 1 partido x menos 1 diferencial x bueno nosotros tenemos que resolver esta integral entonces ya nuestro ojo matemático que todo lo ve nos dice oye fijaros el grado del de arriba es igual que el grado del de abajo yo sé que si el grado de arriba es igual o mayor que el de abajo que es lo que dice esto aquí siempre lo primero que tenemos que hacer es división de polinomios luego vamos a tener que hacer esta división de polinomios bueno os acordáis cómo se divide en polinomios bueno la mayoría supongo que no nos preocupéis porque lo va a explicar paso a paso y además el siguiente vídeo de la lista de reproducción para ser auténticas máquinas de las integrales pues voy a poner un especial de división de polinomios que es muy importante para clavar este tipo de integrales bueno entonces tenemos que hacer x más 1 partido de x menos 1 vale y la clave está en ver que tenemos que poner aquí vale entonces el truco es yo tengo que hacer primero entre primero x entre x vale y lo que me dé es lo que tenemos que poner ahí como nos da 1 lo ponemos aquí para hacerlo más visual voy a marcarlo un código de colores está x de aquí entre esta es esa vale y entre esta otra x de aquí que es esta vale y el resultado es uno que sería aquí bien 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 qué bonito no sé lo que haría yo antes es sin estos marcadores de colores tan chulos y ahora tenemos que hacer multiplicar aquí seríamos uno por x y uno por menos uno y luego restar multiplicamos y luego restamos uno por x es x sí y uno por menos uno menos uno y ahora restamos como a mí no me gusta restar a mí sólo me gusta sumar después va a cambiar el signo a todo x menos x se me va y uno más uno es dos y este sería el resto sí y este sería el cociente bueno pues ahora simple y llanamente lo que tenemos que hacer es seguir la fórmula sabemos que un cociente de polinomios siempre que el grado del de arriba sea igual o mayor que el de abajo lo primero que tengo que hacer es división de polinomios y una vez que hago la división de polinomios separó esa integral en dos integrales la primera es el cociente que es uno uno diferencial de x vale y la segunda integral es el resto partido el denominador el resto que nos ha dado dos si partido el denominador que es x menos uno diferenciales que vamos a utilizar aquí también código de colores porque yo creo que si las matemáticas son muy visuales suele ser más sencillo si tenéis ahí subrayadores y subrayando pues si no tampoco pasa nada vale entonces va a poner aquí lo que sé x menos 1 x menos una buena y ya tenemos estas dos integrales voy a poner aquí si entonces tenemos la integral de 1 es 1 x o si lo preferís voy a hacerla aquí x valente sería 1 x vale más estado integral de aquí que la va a llamar y sub 2 vale si la vemos a ojo que es 2 por el logaritmo neperiano de x menos 1 genial pero si no lo hacemos aparte y luego la pegamos vamos a hacer la parte y luego la pegamos sería la integral de 2 x menos 1 diferencial de x recordar lo que hacemos siempre en el curso para ser auténticas máquinas de las integrales inmediatas lo primero que yo siempre os digo es los números que están multiplicando dividiendo no me gustan porque me dan problemas dentro de las integrales entonces lo primero que hacemos es sacarla fuera pues hagamos el 2 y nos queda 1 partido x menos 1 diferencial de x fijaros yo creo que esta integral es logarítmica vale entonces para que sea logarítmica que tiene que ocurrir que abajo tenga una función si sería la integral de abajo una u y arriba su derivada diferencial de x y eso sería el logaritmo neperiano de lo daba vale más de entonces aquí tenemos una función y arriba su derivada luego la solución es el logaritmo neperiano de lo de abajo logaritmo neperiano de x menos 1 y eso es igual a 2 por el logaritmo neperiano de x menos 1 si más c si no domináis esto esto es muy importante antes de ver los métodos de integración tienes que dominar por lo menos bastante no ser una super máquina que ya con el tiempo iremos haciendo 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 y haciendo nos rodaremos y nos convertiremos en supermáticas en super máquinas de las integrales pero si hay que tener bastante buen conocimiento porque si no es muy complicado las integrales ya se da muchísimo la chapa pero son como una bola de nieve vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando vamos avanzando pero lo de atrás tenemos que controlarlo vale bien nos doy más la chapa así que el que no lo domine que repase y entonces decíamos que esta integral y sub 2 era 2 por el logaritmo neperiano de x menos 1 lo haríamos neperiano de x menos 1 un máster bueno lo va a poner aquí la solución 1 x va a poner x que me gusta más más 2 por el logaritmo neperiano de x menos 1 si máster y esta sería la solución a esa integral bueno repito lo más importante es ver en este tipo los casos cada vez que nos encontramos un caso pues aplicamos el método y para eso es fundamental el resumen de integrales racionales de cociente de polinomios que vamos a hacer bueno ahora vamos a ver el apartado b que es un caso un poquitín más complicado porque el grado del numerador es mayor que el denominador lo que va a ser un poco más difícil es la división de polinomios venga vamos a por la siguiente pantalla y vamos a ponerle bueno pues venga vamos a por el apartado b nosotros vemos este integral y decimos hoy el grado del numerador es mayor que el grado del denominador luego lo primero que tenemos que hacer es división de polinomios bueno tenemos que vivir x al cuadrado dividido entre x más 1 lo más difícil es ver qué término va aquí para eso utilizamos el truco dividimos primero entre el primero x al cuadrado entre x y eso bueno una x arriba con una x de abajo se nos va y obtenemos x pues ponemos x aquí y ahora multiplicamos y luego restamos x x x al cuadrado x por uno más x vale como a mí no me gusta restar voy a cambiar el signo a todo y así sumo esto con esto se nos va y nos quedaría menos x fijaros en este caso podemos continuar o tenemos que continuar mejor dicho haciendo la división porque porque no hemos llegado al término independiente si hacemos primero entre el primero podemos poner un número ahí entonces volvemos a ello menos x partido entre x igual a menos uno y aquí va un menos uno volvemos a multiplicar y restamos menos uno por x sería menos x sí y menos uno por más uno son menos uno cambiamos el signo porque tenemos que restar ya ese nos va y ya nos queda aquí un uno ya tenemos el cociente que sería esto de aquí x menos uno y aquí tenemos el resto que es uno ya podemos aplicar la fórmula la integral del cociente es igual a la integral de la función racional que diga es igual aquí al cociente que sería la integral de x menos uno x menos uno diferencial de x más la integral del resto partido el denominador el resto es uno partido x más uno diferenciales y esto ya nos queda dos integrales inmediatas fijaros esto es un polinomio de integral de x es x al cuadrado partido entre dos si la integral de menos uno es menos x y más la integral de esto fijaros queda igual que en el caso anterior que el apartado a qué suerte hemos tenido y nos quedaría uno por el logaritmo neperiano de x más uno uno por vamos a marcarlo uno por el logaritmo neperiano de x más uno si más bueno lo va a remarcar y me voy a poner un muy bien bueno ya sabéis que me gusta mucho hablar con vosotros y varios de vosotros seguro que habéis intentado hacer el apartado ve antes que yo y ya sabéis si lo habéis hecho bien me pone seguido de sergio soy una máquina del caso 1 así que ya sois una máquina del caso 1 vamos a girar un poquitillo nivel de dificultad y venga vamos a por el segundo caso y que me dicen por el pinganillo que no está suscrito y no tienes activada la campaña así que venga a darle caña aquí vamos a continuar con las integrales de funciones racionales o cocientes de polinomios con el caso 2 caso 2 nos dice si el denominador sólo tiene raíces reales simples entonces en este caso estaremos en el caso 2 bien entonces vamos a ver cuándo significa que la raíz es real vamos a ver cuando la raíz no es real por ejemplo si tuviésemos de denominador x al cuadrado más uno si todo lo igualamos a cero y para factorizarlo nos daríamos cuenta que da raíz de menos uno y eso no tiene solución real este caso aunque acabamos de ver no tiene raíz real y qué significa que sea simple pues que la solución sólo da una vez no os preocupéis porque vamos a poner un ejemplo donde vamos a explicar y además para hacer un spoiler el caso 3 va a ser igual pero con raíces reales múltiples y lo vais a ver clarinete en ese caso van a imaginaros que nosotros tenemos que resolver la siguiente integral lo que sea la integral lo vamos a hacer va a ser un ejemplillo de 5 x más 3 partido x x menos 1 yo que sé x más 2 y x menos 5 mismamente esta integral diferencial de x bueno entonces lo primero que tenemos que ver una vez que factorizamos el denominador es en el caso en que estamos estamos en el caso 2 sí porque el denominador sólo tiene raíces reales simples fijaros son raíces reales porque ésta sería x igual a 0 ésta sería x igual a 1 está x igual a menos 2 y ésta x igual a 5 y son simples porque no tienen exponentes y aquí por ejemplo hubiese un 2 x igual a 5 sería solución doble y ya estaríamos en el caso siguiente en el caso 3 pero no es este caso valga la redundancia y nosotros tenemos que componer esta integral en 1 2 3 y 4 integrales la primera sería a partido x si la segunda más de partido x menos 1 si hay que poner diferenciales de x en todo en este me lo comí va a ponerla y pequeñín y ya está más c partido x más 2 diferencial de x si más de partido x menos 5 vale diferenciales bueno entonces nosotros imaginaros no lo vamos a resolver porque tendríamos que resolver un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas y hoy no me apetece mucho mañana mejor sí pero por ahora no pero nosotros imaginaros que tenemos que resolver estas cuatro ahora integrales que me han quedado fijaros en una cosa son integrales inmediatas tipo logarítmica entonces lo ponemos ahí cuando estamos en este caso nos van a quedar varias integrales inmediatas logaritmo neperiano y remarcarlo ahí a fuego fijaros esto sería a por el logaritmo neperiano de x esto b por el logaritmo neperiano de x menos 1 ésta sería c por el logaritmo neperiano de x más 2 y éste sería de por el logaritmo neperiano de x menos 5 yo lo que quiero ahora es que os quedéis con que vamos a separar vamos a tener una integral y la vamos a dividir en varias integrales inmediatas tipo logaritmo neperiano bueno pues una vez visto la teoría por así decirlo apuntarlo ahí a fuego todo el mundo en el cuaderno yo por ejemplo este caso este ejemplo y yo creo puesto lo pondría ahí en fosforito a fuego para la hora del repaso que salta a la vista ya lo sabéis es fundamental tener buenos apuntes vale y que nos sirvan sobre todo de cara a los exámenes a repasar para esos saltarse a la vista y de cara al examen pues nos vamos a acordar perfectamente bueno entonces nosotros vamos a resolver estas dos integrales imaginaros va a borrar aquí el que me ha cubierto eso yo tengo que resolver esta integral que va a poner la integral de x menos 2 partido x al cuadrado más x diferencial x muy importante el caso 1 el caso que vimos anteriormente está por encima de todos los casos que quiero decir que lo primero que tenemos que verificar es si el numerador si la parte de arriba es de igual o mayor grado que el denominador vale si ocurriese eso luego veremos un ejemplo que van mezclamos el caso 1 del caso 2 seguramente en el siguiente vídeo de la lista de reproducción vale pero si el grado del de arriba fuese igual o mayor que el de abajo lo primero que tendríamos que hacer siempre es la división de polinomios mi ojo matemático dice bueno sergio en este caso no tienes que dividir polinomios pues ahora que ya sé que no estoy en el caso 1 vamos a ver en qué caso estoy vamos a ver si estamos en el caso 2 igualamos a 0 el denominador si lo vamos a factorizar me quedaría sacamos factor común x x más por x más 1 y me queda de aquí me queda x igual a 0 y de aquí me queda x igual a menos 1 luego tenemos dos soluciones tenemos la solución x igual a 0 y tenemos la solución x igual a menos 1 que son reales porque hemos sido capaces de calcularlas y en segundo lugar son simples porque sólo aparecen una vez luego esto es igual a x menos 2 partido factorizamos el denominador que sería x por x más 1 diferencial de x lo tenemos aquí factorizar lo veis y ahora ya divido en varias fracciones en dos integrales la primera sería a partido x diferencial de x más la siguiente sería b partido x más 1 diferencial de x a mí me gusta poner las fracciones hay entre paréntesis a veces no pero me suele gustar hacerlo sabiendo que yo ya sé que esta integral va a ser una integral inmediata logaritmo neperiano y que esta otra va a ser logaritmo neperiano si os fijáis ya tengo resuelta la integral lo único que necesito conocer es ahí veo la que conozco la pero que sé que a me da 3 que no va a ser el caso que sería mucha coincidencia por la solución de esta integral sería 3 por logaritmo neperiano de x aquí clave me da 5 con la solución sería 5 por el logaritmo neperiano de x más 1 pongo el más c y ya me pondría el más bien y chapo ahí bueno entonces vamos a calcular ahí ve cómo lo hacemos pues aquí abajo va a coger el boli moral va a quitar esto de aquí va a quitar las integrales para poder calcular lo mejor x menos 2 por x x más 1 es igual a partido x sí más b partido x más bueno y ahora lo siguiente que digo de sergio a mí no me gusta trabajar con fracciones de a mí tampoco vale entonces voy a hacer mínimo mínimo un múltiplo y así me cargo las fracciones entonces el mínimo x por x más 1 entonces aquí x más 1 abajo hago lo mismo arriba adiós muy buenas fracciones y aquí multiplicó por x de arriba por x también y me cargo esto vale y ya me queda entonces x menos 2 igual a por x más 1 más x vale genial y ahora que tenemos que hacer pues ahora tendremos que dar valores a la x para poder calcular a y b qué valores damos realmente esto es muy importante podemos dar los valores que nosotros queramos ahí me gusta el 50 y el 36 pues usas el 50 y el 36 pero los mejores son las raíces del denominador es decir los mejores son x igual a 0 y x igual a menos 1 yo recomiendo utilizar siempre las raíces del denominador porque vamos a verlo si x es igual a 0 no me tenéis por qué hacer caso yo siempre digo lo mismo y vosotros tenemos que ir aprendiendo y probando siempre que las dudas me tenéis que preguntar 0 menos 2 sería 0 menos 2 lo único que va a hacer es sustituir aquí la x por 0 igual a por 0 más 1 y fijaros lo que ocurre ahora más b por 0 entonces me cargo la b y ya vemos que me queda a igual a menos 2 y esto va a ocurrir siempre nos vamos a cargar una de las incógnitas siempre que cogemos una de las x que es raíz del denominador y eso es una ventaja si x es igual a menos 1 pues sustituimos aquí la x por menos 1 sería menos 1 menos 2 menos 1 menos 2 igual a por fijaros menos 1 más 1 se nos va porque es 0 más b por menos 1 que va a poner menos me vale entonces me queda menos 3 igual a menos b b igual a más tres bueno 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 que estamos on fire y entonces ya llevamos esos resultados ahí arriba cuánto vale la pues la vale menos 2 menos 2 partido x diferencial de x más la b que vale 3 partido x más 1 diferencial de x vale y eso es igual aquí saco el número para afuera sería menos 2 por la integral de 1 partido x diferencial de x más 3 por 1 partido x más 1 diferencial de x bueno y ahora os pregunto ya sé que lo sabéis ya sé que lo sabéis qué tipo de integrales o cuál es la solución de la integral de 1 partido x venga muy bien muy bien muy bien en casa es logaritmo neperiano de x vale y cuál es la solución de la integral de 1 partido x más 1 venga muy bien muy bien muy bien en casa el logaritmo neperiano de x más 1 luego tenemos que estos menos 2 por el logaritmo neperiano de x si más 3 por el logaritmo neperiano de x más 1 más c venga entonces lo va a remarcar a fuego y me voy a poner un muy bien bien grande vale bien si habéis tenido problemas en el cálculo de estas dos integrales os recomiendo ahí tenéis la lista de reproducción que sigáis la lista de reproducción para ser las auténticas máquinas de las integrales ya sé que soy muy chapas ya toca sergio chapas escapar no escapéis sé que soy muy pesado pero las integrales son algo que es muy progresivo tenemos que ir poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco aprendiendo hasta ser las auténticas máquinas pues venga vamos a ponerle bueno entonces venga vamos a por el apartado b y para ello lo primero que tenemos que hacer es ver si estamos en el caso 1 vemos si el orden del numerador es de igual o mayor grado que el denominador y como no lo es no estamos en el caso una vez que sabemos que no estamos en el caso 1 vemos en qué otro caso estamos vale esto es muy 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 importante vale bien en la lista de reproducción de seguido no sé si el siguiente vídeo el siguiente se encontraréis una mezcla de casos que va a ser caso 1 y caso 2 ya se estoy haciendo un spoiler y ese ya veréis cómo os va a encantar bueno entonces vamos a ello vamos a ver qué tipo de soluciones qué tipo de raíces tiene el denominador para ello vamos a resolver la ecuación de segundo grado x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0 la va a resolver rápido x igual a menos b que sería más 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por ahí por c sí partido 2 para 2 por 1 bien sería uno más menos raíz cuadrada de 1 más 8 que es 9 raíz de nuevas y la río para de aquí que no sería la primera vez 1 más 3 partido entre 2 y 1 menos 3 partido entre 2 esto da menos 1 y esto da 2 luego tenemos dos soluciones son reales fijaros las raíces son reales porque las hemos calculado no serían reales si aquí la raíz nos dice negativa vale y son simples porque sólo aparecen una vez aparece una vez el 2 y aparece una vez el menos 1 y ahora factorizamos aquí el denominador sería 1 partido x menos 2 x menos 2 recordar que las raíces a la hora de factorizar las soluciones se cambian de signo si por x más 1 bien diferencial x bueno una que ya tenemos factorizado el denominador lo descomponemos en fracciones será a partido x menos 2 diferencial de x más b partido x más bien diferencial de x sabiendo ya sabemos también la solución realmente porque nosotros sabemos que la primera integral es un logaritmo neperiano la integral inmediata logaritmo neperiano y la segunda también y eso está genial ahora lo único que nos faltaría es calcular la a y la b bueno antes de ponernos ahí ve hay una pregunta que me hacéis muy a menudo de sergio aquí el orden da igual si da igual recordar el orden de los factores no altera resultado entonces yo cojo primero este y luego este pero bueno si alguien quiere hacerlo al revés x más 1 por x menos 2 estaría perfecto igualmente vale no os preocupéis por eso si alguna vez el orden no daría igual yo os daría yo ahí la chapa ojo cuidado hay que ordenarlo vale y con mientras no os de yo la chapa siempre que este es un examen digo y aquí importará el orden no importará el orden entonces si no se da yo la chapa significa que no importa el orden vale y si os acordáis de mí dando es la chapa pues sí importa lo vale eso yo creo que es importantísimo saber cuándo importa y cuando no bueno entonces mejor rollos y nosotros ahora tenemos que calcular la a y la b vamos a quitar las integrales de aquí y las vamos a calcular aquí abajo entonces sería 1 partido x menos 2 por x más 1 si igual a partido x menos 2 si más de partido x más bueno entonces ya sabéis que a mí me gusta que ocurra es algo en casa entonces quiero que hagas un pause y me terminéis esta integral ya está hecho vaya máquinas bueno entonces aquí tenemos daros cuenta que tenemos fracciones digo es el género me gusta trabajar con fracciones a mí tampoco soy sincero entonces él vamos a hacer el mínimo para cargarnos el denominador el mínimo es x menos 2 por x más 1 multiplicó aquí por x más 1 aquí por x más 1 vale y entonces aquí multiplicó por x menos 2 y arriba tengo que hacer exactamente lo mismo por x menos 2 hago placa 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 y ya me he cargado las fracciones sería 1 igual a a por x más 1 si más b por x menos 2 bien 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 y ahora tenemos que calcular la a y la b y para ello tengo que dar valores a la x qué valores son los mejores para dar venga muy bien muy bien muy bien muy bien en casa las raíces sin lugar a dudas vamos a tomar x igual a 2 y x igual a menos 1 podéis tomar el valor que queráis pero bueno los mejores son siempre las raíces hoy sergio mi número favorito es el 557 como 24 pues también valdría pero hacerme caso y tomar las raíces porque se va a quedar mucho más simplificando sustituimos la x por 2 me quedaría 1 igual a por 2 más 1 que son 33 a sí y aquí ve por cero vale genial porque se me va a la vez y ya nos queda que es igual a un tercio genial 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 y luego si x es igual a menos uno sustituimos aquí la x por menos uno y quedaría uno igual si a por menos uno más uno que es por cero menos que se nos va la a y ya podemos calcular la b y sería b por menos uno menos dos que es menos tres menos tres menos tres de luego ves igual a menos un tercio bueno ya tenemos calculado el parámetro a y el parámetro b y lo llevamos aquí y lo sustituimos y tendríamos la integral de un tercio si partido x menos dos diferencial de x más la integral debe que es menos un tercio sí de x más uno diferencial de que revisar siempre cuando hagáis una integral que todas las integrales tengan diferencial de x la notación es muy importante si nos comemos un diferencial de x nos van a bajar un poquito en notación pero si nos comemos dos nos van a bajar bastante entonces siempre que terminéis una integral revisar que hayáis puesto diferencial de x siempre bueno entonces tenemos esta primera integral recordar sacaríamos en un tercio para afuera entonces sería un tercio por el logaritmo neperiano de x menos 2 un tercio por el logaritmo neperiano de x menos 2 y esta sería menos un tercio menos un tercio si por el logaritmo neperiano de x más uno más de que me coge ahí poco justito pero perfecto y nos ponemos un muy bien bien grande que nos lo merecemos bien entendido caso 2 pues venga vamos a girar el nivel de dificultad pero sobre todo el nivel de diversión y venga vamos a caso 3 bueno antes de pasar al bonito caso 3 vamos a intentar resolver tres dudas clásicas que me hacéis muy a menudo este vídeo o este apartado ya veréis que os va a resolver muchas de las dudas que tenéis a la hora de resolver integrales bueno imaginaros que tenemos que resolver esta interna vale entonces es una integral racional porque es un cociente de polinomios entonces qué es lo primero que tenemos que hacer venga muy bien muy bien muy bien en casa lo primero que tenemos que ver es si el grado del numerador de la parte de arriba es igual o mayor que el grado del denominador en ese caso siempre lo primero que tenemos que hacer es división de polinomios eso siempre bien entonces no ocurre ese caso entonces yo digo oye vamos a ver qué tipo de raíces qué tipo de soluciones tiene el denominador si yo nuestro ojo matemático mira el culo al polinomio podemos sacar factor común sería x x más 2 vale igual a 0 y entonces es x igual a 0 simple y x igual a menos dos simples entonces estamos en el caso dos raíces reales simples bien entonces se podría resolver por el caso dos pero también es cierto que nuestro ojo matemático que todo lo ve que para eso lo hemos entrenado a fuego en la lista de reproducción para ser las auténticas máquinas de las integrales se da cuenta de lo siguiente me dice oye sergio fíjate la derivada de lo de abajo es 2x más 2 entonces si yo arriba multiplico por 2 tengo la derivada abajo luego es una integral logarítmica inmediata vale entonces yo he dicho dos métodos para resolver una integral cuál aplicamos podemos aplicar los dos si podemos aplicar los dos incluso yo hay integrales que se pueden aplicar tres métodos entonces se puede aplicar dos metros cuál aplico el que quieras el que veas vale es cierto que las integrales son mucho de ver eso muy divertidas pero son complicadas es cierto entonces nuestro ojo matemático dependiendo del que tengamos cada uno pues verá mejor una integral racional o verá mejor una integral inmediata como comentario como anécdota os diré que éste está está integrado una muy parecida cayó el año pasado lavado hace dos años hace muy poco y algunos alumnos míos le hicieron por racional y otros por logarítmica y todos les pusieron un muy bien hay bien grande bueno entonces aún me faltan dos dudas por resolver pero bueno vamos a resolver primero esta integral vale por el método del hogar y vale entonces nosotros voy a poner aquí la fórmula de la integral logarítmica tenemos una función de arriba su derivada vale entonces la solución es logaritmo neperiano de abajo más después bueno vamos a ir entonces nosotros nos damos cuenta que abajo tengo x al cuadrado más 2x que si yo arriba el polímero de arriba lo multiplicó por 2 obtendré la derivada abajo como arriba multiplicado por 2 vale pues fuera dividido entre dos diferenciales para operar para hacerlo más visual un medio de 2 x más 2 partido x al cuadrado más 2 x diferenciales vale y ahora decimos ahora vemos que la derivada abajo es 2 x más 2 la tengo arriba luego esto de aquí es el logaritmo neperiano de lo de abajo luego la solución es un medio por el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 2 x más bueno ya hemos resuelto esa íntegra bueno imaginaros que yo resuelvo la integral por una función racional por integral racional me daría el mismo resultado sí pero expresado de una forma muy diferente vale recordar es decir si yo lo resuelvo por este método ocurrirá que no va a aparecer yo cuando la verdad digo si es otra solución no seguramente sea porque los logaritmos tienen muchísimas propiedades y aplicar las propiedades en uno se transforma en el otro pero nosotros a la hora de corregir eso puede ser un problema porque porque yo imaginaros que os mando hacer esta integral la resuelva así porque mucha más corta y me da este resultado y otro lo hace por racional y os da otro resultado que parece diferente sin embargo es el mismo tener mucho cuidado con eso entonces si os ocurre alguna vez eso pues ahí tenéis los comentarios me decís oye sergio yo lo he hecho por este método y me ha dado este resultado vale porque una misma integral se puede resolver por varios métodos es muy importante saber que a lo mejor la aplicas por un método yo por otro método y puede parecer una solución diferente sin embargo ser la misma para eso es muy importante a la hora de corregir y a la hora de estudiar bien y otra cosa muy importante yo os he dicho que podemos aplicar diferentes métodos para resolver una misma integral vale pero y esto es fundamental porque me lo preguntáis muchísimo si la integral es inmediata vale no puede ser de dos tipos de inmediata eso es imposible es decir no puede ser arco tangente y logarítmica o es arco tangente o es logarítmica hablando de integrales inmediatas porque se suelen confundir muy a menudo y es una duda que tengo muchísimo los vídeos de integrales arco tangentes porque se ponga ahí unas trampillas y tal vale entonces cuidado y tampoco puede ser arco seno arco coseno y inmediata por supuesto y potencial inmediata o es de un tipo inmediata o de un tipo inmediata no puede ser de dos tipos inmediatas a la vez eso es importantísimo puede ser a mejor racional e inmediata cuando veamos por partes a mejores por partes y por cambios variables yo que sé que podemos juntar o puede ser de varios tipos diferentes pero no puede ser de un mismo tipo dos casos vale bien tenido seguro pues venga vamos a por el caso 3 para máquinas y estos vídeos te gustan y te sirven que sepas que quedarías como un señor si lo compartes por los grupos de whatsapp vamos a continuar con las integrales de funciones racionales cociente de polinomios el caso 3 el caso 3 es cuando el denominador tiene raíces reales múltiples vale en el caso 2 vimos raíces reales simples ahora son múltiples cuando una raíz real es múltiple pues cuando factorizamos y queda aquí una potencia pues x al cubo al cuadrado y etcétera 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 entonces vamos a hacer un ejemplillo que no vamos a resolver ya os lo adelanto porque si lo resolvemos a lo mejor nos tiraríamos aquí unas semanitas entretenidas resolviendo el ejercicio pero yo creo que no es interesante pero si viene bien tener un ejemplo aquí de cómo descomponemos la integral en fracciones vale es fundamental este ejemplo ya lo veréis sería 3 x más 2 imaginaros yo que sé partido x al cuadrado x menos 1 elevado al cubo y x más 2 voy a hacer este ejemplo por ejemplo aquí diferencial de x bien entonces claro nosotros nos damos cuenta que como la x está al cuadrado aquí sería x igual a cero solución donde aquí tendríamos x igual a 1 solución triple porque está el cubo y aquí sería x igual a menos 2 solución simple entonces tenemos que descomponerlo sería a partido x diferencial de x más b partido x al cuadrado diferencial de x fijaros que descomponemos en 2 como está x al cuadrado primero con x y luego con x a cuadrado bien vamos al siguiente el siguiente como es al cubo es solución triple pues tendremos que descomponerlo en tres fracciones sería c partido x menos 1 diferencial de x más de si me coge aquí x menos 1 elevado al cuadrado vamos subiendo de 1 en 1 ojo cuidado que aquí he visto y un clásico error y no os va a decir cuál es vale como está el cubo pues sería elevado a 1 elevado 2 y elevado a 3 siempre diferencial de x sergio que todos los comas bien y luego más el último como es simple pues se pone simple llanamente 1 efe después de la efe va vale la g x más 2 tengo que repasar el abecedario diferencial de x voy a poner esto de aquí que no me gusta este cubo que se vea clarinete que es lo más importante seguramente diferencial de x bueno ahí está bien y entonces tendríamos ya descompuesta esta integral en varias integrales tendríamos ahora que calcular estos parámetros estos seis parámetros resolviendo un sistema de seis ecuaciones con seis incógnitas y por eso no lo vamos a hacer y ya tendríamos la integral pero muy importante es recordar en el caso 2 nosotros teníamos logaritmos neperianos todas las integrales que me quedaban aquí eran logaritmos neperianos ahora no vamos a tener tanta suerte esta si va a ser logaritmo neperiano esta también va a ser logaritmo neperiano porque abajo no es tan elevado a ningún número vale y ésta también va a ser un logaritmo neperiano pero estas tres de aquí no van a ser integrales inmediatas logaritmo neperiano que van a ser muy bien muy bien muy bien muy bien visto en casa van a ser potenciales y vamos a tener que subir la potencia arriba ya lo veremos ahora que lo haremos vale y van a ser potenciales entonces ahí en el caso 2 o en el caso 3 perdón vamos a poner logarítmicas sí y potenciales vale vamos a descomponer la integral en varias integrales logarítmicas y varias integrales potenciales bueno esto es la teoría viene genial para ver cómo descomponemos la integral pero lo mejor como siempre es verlo con un ejemplo tener un par de ejemplos bien hechos de estos métodos es fundamental vale porque son procedimientos como decíamos al principio sistemáticos vale entonces tenemos que sistematizarlo pues aprendiendo los pasos paso a paso entonces vamos a hacer esta integral al primero la integral de 2 x más 52 x más 5 partido x más 3 elevado al diferencial de que nosotros damos cuenta si guardamos esto a 0 sería x más 3 igual a 0 es decir x igual a menos 3 solución triple vale entonces estamos nos damos cuenta que estamos en el caso 3 ojo muy importante que no se da la chapa lo primero lo primero que tenemos que hacer siempre es ver si estamos en el caso 1 entonces nuestro ojo matemático que todo ve me dice oye sergio el numerador la parte de arriba es de menor grado que el denominador vale porque el denominador es como es x al cubo es grado cúbico luego no hay que hacer división de polinomios vale primero siempre tenemos que verificar si es el caso 1 no luego ya vamos avanzando vale porque si fuese en el mismo grado mayor grado el de arriba por lo primero que tenemos que hacer siempre es división de polinomios y soy muy pesado porque se os olvida luego más adelante la lista de reproducción veréis un vídeo o un ejercicio donde combinamos dos casos el caso 1 y el caso 2 creo recordar estoy viajando en el tiempo pero creo que es así bueno entonces nosotros lo primero que hacemos es descomponer en fracciones va a quitar este que me molesta me ocupa mucho lugar y no tengo mucho y este este integral va a ser un poco tochilla entonces venga a lo importante sería a partido de x más 3 diferencial de x más b partido x más 3 al cuadrado diferencial de x y más de partido x más 3 al cubo diferencial de x para y nosotros vamos a tener esas tres integrales de ahí bien entonces qué hacemos nosotros vamos a tener que calcular a b y c cómo lo hacemos exactamente igual que en el caso 2 va a quitar las integrales y sería 2 x más 5 partido x más 3 elevado al cubo igual a partido x más 3 aquí más b partido x más 3 al cuadrado si más de partido x más 3 elevado con vale entonces lo primero que pensamos es no me gusta trabajar con fracciones pues vamos a hacer mínimo para cargarnos el denominador el mínimo si x más 3 elevado al cubo luego aquí para que esto esté al cubo lo tengo que elevar por x más 3 al cuadrado lo tengo multiplicar por x más 3 al cuadrado entonces multiplico abajo por x más 3 al cuadrado me quedaría que más 3 al cubo y arriba hago lo mismo x más 3 al cuadrado vale aquí tendría que multiplicarlo por x más 3 para que me quede al cubo vale entonces lo va a poner si y arriba hago lo mismo vale bien sería por x más 3 y aquí ya tenemos el denominador luego no hay que hacer nada vale entonces nos cargamos ahí los denominadores y ya tenemos eso sin denominadores entonces vamos a poner aquí si sería 2 x más 5 igual a por x más 3 elevado al cuadrado más b por x más 3 sí más y ahora damos valores a las x vale fijaros que fijaros que siempre decimos que las mejores soluciones son las raíces del dominador podemos utilizar la que nosotros queramos pero esta nos va a ayudar muchísimo entonces que x voy a dar digo si x es igual a menos 3 si x es igual a menos 3 que ocurre pues sustituimos aquí la x por menos 3 sería 2 por menos 3 más 5 igual a por menos 3 más 3 elevado al cuadrado ese 3 me ha quedado orgulloso ahí a tope vale más b por menos 3 más 3 más que aquí me da 0 aquí me da 0 vale y entonces me quedaría menos 6 más 5 menos 11 igual a menos 1 genial por lo menos ya tenemos uno de los tres bien que ocurre ahora que ya hemos gastado nuestras raíces ya no hay más entonces ahora cual escogemos los x que nosotros queramos vale cuanto más fácil sea el número pues en las operaciones seguramente sean menores y cuanto más grande pues mayores entonces yo va a coger el 0 y el 1 pero podéis coger el que queráis vale yo a mí me gusta 426 38 pues coges el 426 438 me da igual yo a coger el 0 y el 1 que para mí son los más fáciles de trabajar si x es igual a 0 pues instituye ahí la x por 0 2 por 0 más 5 es igual a por 0 más 3 al cuadrado que sería 9 9 a más 0 más 3 que es 3 por b que es 3 b sí sí más te que decíamos que eran menos uno y nos queda una ecuación con dos incontentes sería 9 a más 3 b más 3 b igual el menos uno lo paso para el otro lado igual a 6 vale bien y ahora doy si x es igual a 1 decíamos nosotros sustituyó aquí 2 por 1 más 5 2 por 1 más 5 igual a por 1 más 3 que es 4 elevado al cuadrado que es 16 16 a vale más b por 1 más 3 que es 4 4 por b 4 b sí más 3 que es menos 1 y entonces tenemos aquí 16 a más 4 b igual a esto sería 2 más 5 7 el menos 1 pasa por otro lado sumando 8 vale y tendríamos que resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas bueno como no me coja aquí lo va a llevar a otra pantalla y luego volvemos a esto bueno pues como decíamos vamos a resolver el sistema en esta pantalla lo podemos hacer por igualación reducción o sustitución bien interesante por ejemplo nos podemos fijar de recordar que las ecuaciones estén igualadas siempre se pueden simplificar entonces como estas son todos múltiplos de 3 podríamos simplificar la y sería 3a más b igual a 2 y la que la tenemos simplificada pues lo podemos hacer por sustitución 2 menos 3a y lo sustituye abajo abajo también la podríamos simplificar fijaros porque todas son múltiplos de 4 entonces sería 4 a más b igual a 2 y sustituyó esta b aquí bueno podría haber hecho ahora que me doy cuenta por reducción el método que más os guste igualación reducción sustitución o si tenéis calculadora que la resuelva por la calculadora 4 a más 2 menos 3 a igual a 2 vale yo tengo por ahí un tutorial de cómo resolver ecuaciones con las calculadoras que resuelven ecuaciones claro menos 3 a las que no pues no lo puedo hacer bien y entonces esto es muy interesante ahora para entonces me queda que este 2 con ese 2 se me va y me queda que a es igual a 2 menos 2 a igual a 0 vale y esto va a ser muy interesante luego ya lo veréis bien y luego tenemos la b pues como la a es cero pues b es igual a 2 bueno la vez que tenemos los tres parámetros vamos a ir a la anterior pantalla a terminar esta bonita integral bueno pues ya tenemos que a es igual a cero que veis igual a 2 y 6 igual a menos 1 bueno sustituimos aquí los parámetros calculados y tenemos la integral de 0 partido de x más 3 diferencial de x esta sería logarítmica inmediata pero no es nada porque nosotros no podemos hacer la integral de 0 siempre que os quede un parámetro 0 nos cargamos esa íntegra para eso es muy interesante porque he visto cosas muy extrañas hechas así que eso es muy importante bien luego la ve tendríamos vale 2 la integral de 2 partido de x más 3 elevado al cuadrado diferencial de x si más la integral de c que vale menos 1 partido de x más 3 elevado al cubo diferencial de x bueno y hasta aquí ahora ya hemos calculado primero partimos la integral en varias integrales calculamos los tres parámetros vale y ahora tenemos que resolver estas integrales inmediatas que nos quedan recordar dijimos que esta antes sería logarítmica vale esta logarítmica esta sería potencial y la otra potencia entonces es muy importante en la lista de reproducción tenéis varios ejemplos en el curso para ser los auténticas máquinas desde cero desde las integrales que repaséis y si no entendéis esto bien las integrales inmediatas potenciales recordar que en su día dije que eran la clave la clave para integrar bien las integrales logarítmicas inmediatas y luego las potenciales inmediatas son lo más importante que yo os pueda enseñar nunca de integrales vale bien y una vez daros la chapa con lo importante vamos a ver esto yo sé que quedan potenciales entonces en primer lugar voy a colocarlas bien va a poner al verde esperanza de color a ver si me salen bien entonces la primera integral sería 2 y lo que vamos a hacer subir esta potencia para arriba entonces le vamos a cambiar el signo al índice al exponente de la potencia entonces elevado a menos 2 diferenciales bien más la integral de menos uno va a subir este también para arriba x más 3 pues lo que hacemos es cambiar el signo al exponente elevado a menos 3 diferenciales vale recordar a mí los números dentro de las integrales multiplicando o dividiendo me molestan luego los vamos a sacar para afuera 2 la integral de x más 3 elevado a menos 2 diferencial de x y luego el otro saco el menos uno si por x más 3 elevado a menos 3 diferenciales bien y ahora voy a poner aquí la fórmula de la integral inmediata potencial la voy a poner aquí debajo vale en rojo nosotros sabemos que la integral de un prima por un elevado a un número diferencial de x es igual a un elevado a un grado más partido ese lado más vale nosotros sabemos que esa es la forma vale entonces yo en la primera integral la y uno me digo tengo aquí una función he lavado un número y delante tengo su derivada porque porque la derivada de x más 3 es 1 podría ponerla sí y dividir fuera entre 1 también pero los unos no son necesarios y aquí exactamente igual porque tengo una función elevada un número y delante su derivada la derivada es un 1 puedo ponerlo y fuera a hacer lo contrario con los unos no es necesario pero aquí depende de la comodidad de cada uno y a mí me gusta hacerlo pues no pues ya depende de los gustos y a gustos pintan los colores nunca mejor dicho con tanto colorito aquí bien y entonces ahora ya puedo integrar sería 2 por la integral de esto y la integral de esto es ella misma pero más 1 arriba y dividido el exponente vale entonces sería x más 3 elevado a un grado más menos 2 más 1 y menos 2 más 1 es menos 1 partido menos 1 más la otra integral que es menos 1 vamos a borrar esto de aquí menos 1 por x más 3 elevado a un grado más menos 3 más 1 que menos 3 más 1 es más 2 x más 3 elevado a menos 2 partido ese menos 2 vale y falta el máster bien y ahora es muy importante nosotros este tipo de expresión suele ser muy fea vale lo normal es pasarlo a una cosa bonita entonces tenemos ahí como lo pasamos a bonito pues lo pasamos sería 2 entre menos 1 es menos 2 sí y esta potencia que tiene exponente negativo la podemos pasar para abajo como exponente positivo sería elevado 1 y bien y el otro sería menos 1 por dividido entre menos 2 sería más un medio sí y esta potencia que es negativa la puedo pasar para abajo con forma positiva x más 3 elevado al cuadrado ya le pongo un más c y ahora sí que sí ahora sí que sí ahora que sí que sí voy a poner un muy bien ahí bien grande que me lo merezco vale bien entendido os ha encantado el caso 3 sabía que es el que más os iba a gustar bueno os dais cuenta que este es el a vamos a hacer en la siguiente a continuación el b el b es más o menos igual de difícil lo ha dejado ahí yo creo que hay dos opciones podéis intentar hacerlo y corregirlo luego y luego si os sale bien os ponéis un muy bien ahí bien grande o mirar la siguiente pantalla que lo voy a resolver yo como queráis vale yo sé que es complicado así que tampoco os pido que lo resolváis pues venga vamos a por la siguiente pantalla bueno pues aquí tenéis la solución de esta integral tan bonica mientras la corregir recordar varias cosas en primer lugar si el vídeo os ha gustado y ha servido darle al like suscribiros 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 y activar muy importante la campanilla porque en época de examen sobre escribimos muchos ejercicios clásicos 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 de examen y nunca se sabe y compartir para ayudarnos el proyecto compartiendo por ejemplo por los grupos de clase de whatsapp bueno que es importante o que es interesante en la resolución para nosotros primero separamos la integral en varias fracciones igual que siempre sabiendo que esta de aquí va a ser una integral inmediata logarítmica y esta logarítmica y sin embargo esta del medio como está elevado al cuadrado va a ser potencial para una vez que separamos en varias fracciones vamos aquí abajo y hacemos el mínimo vale hacemos el mínimo para cargarnos el denominador ahí hago el mínimo me cargo el denominador y tengo esto de aquí y ya voy dando valores a la x los mejores siempre son las raíces y x es igual a 1 después sustituir me quedo b igual a menos un medio si x es igual a menos 3 sustituir me dio c igual a menos 5 octavos cuidado a la hora de operar fijaros bien en los ceros que es un poco líosillo bien y como ya no me quedan más soluciones pues doy la que a mí me gusta la x que vosotros queráis yo utilizo el 0 el 0 patatero porque es fácil trabajar con él pero como siempre a mí me gusta el 7 que un número de la suerte pues como queráis bueno dice si x es igual a 0 fijaros que la b y la c ya la conocíamos entonces ya la sustituir verá menos un medio hice menos cinco octavos operar con calculadora y medio a cinco octavos una vez que calculamos los parámetros a 20 pues fuimos aquí sustituimos lo que hice en verde cogí el verde y sustituir a puse cinco octavos b menos un medio y c menos cinco octavos yo supe sabemos directamente yo creo que ya después de haberlo trabajado vemos directamente que esto es cinco octavos por el logaritmo depredado de x menos 1 y que esto es menos cinco octavos por el logaritmo depredado de x más 3 y como esta es más compleja más complicada pues la hice aquí aparte es aquí para fuera al menos un medio expresen esto en forma de potencia y aplique la regla de las integrales potenciales inmediatas sumimos un grado menos dos más uno que es menos uno partido menos uno vale y lo puse ahí y ya sólo me falta recuadrarlo y ponerme un muy bien también una cosa que es interesante fijaros en esto lo podemos expresar así o multiplicar y expresarlo de esta otra manera es indiferente yo depende del día hacerlo así a veces así pero es lo mismo bueno si lo habéis hecho y lo habéis hecho bien además de ponerme un muy bien quiero que me escribáis ahí abajo hoy es sergio soy una auténtica máquina del caso 3 y si habéis cometido algún pequeño error por ejemplo al cálculo de parámetros que es muy típico pues poneros que soy una semi máquina del de las integrales caso 3 bueno eso es equivocaste es aquí a la hora de integrar no os ponéis ningún título mala suerte pero me lo dejáis en los comentarios también para saber yo incidir qué cosas os soléis equivocar para trabajar lo más duros en vídeos posteriores pues venga continuamos con el curso para ser los auténticas máquinas de las integrales vamos a por ello